Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, en el primer programa de este ciclo de 2024, decimos sexta temporada en el aire. Le agradecemos al canal, a nuestros oficiantes por permitirnos hacer periodismo un año más y a ustedes por acompañarnos. Y en este primer programa estamos con el que aparece como el favorito en todas las encuestas, el precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Gracias por estar, Yamandú. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, una esposa, Laura, dos hijos, mesizos, de 11 años, Lucía y Victorio. Tengo una hermana, sobrinas. ¿Cómo las llevas? ¿Cómo llevan ellos la política? Es raro, ¿no? No es fácil. La gestión también me llevó mucho tiempo, entonces la pregunta de todos los días era a qué hora vuelves mañana o a qué hora te vas. A su vez la política tiene otra parte que es lo de la exposición y hay que manejarlo con mucho cuidado porque la exposición esa lleva a que tenés el elogio y lo otro. ¿Te haces tiempo para los gurises? Sí, sí, señor. Sí, señor. Cuando el acto de lanzamiento del domingo, por ejemplo, toda la mañana la dediqué al fútbol infantil, que Victorio iba a un campeonato y no tuve duda. Como padre, ¿qué no harías por tus hijos? Si ni Dios permita tuvieran un problema de salud, un problema de carencia, haces todo. Haces todo. Cambias tu vida. Es que ellos cuando llegan te cambian la vida, sos otro. Pero digo, si los gurises están enfrentados a una situación complicada, si tenés que cambiar tu vida, lo cambias radicalmente. No me ha pasado, pero no tengo duda que, ya te digo, el día que, yo fui padre a los 45 años, y me venían diciendo, mirá que ese día te va a cambiar, vas a hacer otro. No, dije, voy a hacer el mismo con una tarea. No, 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 te da vuelta la cabeza. Y desde ahí en adelante tu cabeza está, es cierto, con todas las cosas que tenés, y tu objetivo, tu vocación, tu militancia, lo que quieras, pero esa parte de tu vida es... Yamandú, ¿y por qué los políticos no hacen con los hijos de los demás, con los más débiles entre los débiles, con botijas que están pasándola muy, muy mal? ¿Por qué no rompen, como harían con su vida privada, y meten un volantazo en el que pierda, que pierda? Pero ellos tienen que ganar. Decir los políticos así, de repente, generalizar, pero es cierto lo que vos decís, que tiene que ver con una sensibilidad a la hora de tener que asumir responsabilidades, eso es de lo que estamos hablando. Y me consta, porque conozco muchos políticos, de mi partido, y no solo de mi partido, que esas cosas les duelen como me duelen a mí, o te duelen a ti. Y que hacen los esfuerzos, y nosotros desde la intendencia hicimos lo que nos parecía que era mejor, pero siempre te queda aquella sensación de que te quedas corto. Y yo no creo que sea un problema de insensibilidad, capaz que algunos sí, me consta que también hay gente que no tiene esa sensibilidad, pero muchos políticos, muchos actores de la vida política de este país, la sensibilidad la comparten. Ahora, lo necesario es romper algunas barreras del adentro de la actividad política que te permita, de repente, llevarte de puesto un montón de rigideces que tiene el Estado y que tiene la sociedad, que conecten con esa sensibilidad que uno tiene. Fíjate que Cristina Lustenberg arretió seis años, tres años en el gobierno del frente, tres años en este, para aprobar un proyecto que en última instancia lo que hace es ordenar el gasto, o sea, tampoco es que la revolución, ¿entendés? No tiene tanto, claro. Entonces, yo digo, ¿qué pasa con los hombres que pueden aplicar políticas públicas, que le pueden cambiar la vida a un montón de gurises, y que después te dicen, no, hicimos todo pero no fue suficiente? Pero si en tu vida vos harías todo para que sea suficiente, ¿por qué? Con los más débiles entre los débiles, porque no hay nadie más débil que un niño. Es más débil un niño rico que un hombre pobre. Sí. A ver, lo que pasó con lo de Cristina fue una cosa muy extraña, porque un día pedí la ley para ver dónde estaba el misterio. Digo, ¿por qué? No tenía nada de misterio. Sigue sin aprobarse, ¿no? Y todo el mundo lo compartía, sigue sin aprobarse, falta en una de las cámaras. Sigue sin aprobarse. Ahí tiene que ver, me parece, con algo que no es una cuestión de sensibilidad, pero sí te la afecta, que es el cálculo menor, ¿no? Y quién se lleva la gloria, quién se lleva el triunfo. Me parece que tiene que ver con eso. Hizo muy bien, Cristina, cuando, por ejemplo, fue y estuvo dos horas hablando con el presidente, y el presidente hizo muy bien diciendo, tenés razón. ¿Y qué estás dispuesto a hacer vos, si sos presidente, por la infancia? Yo creo que, yo hablo de blindar la infancia y cada vez tiene más fuerza la palabra blindar, ¿no? Y, por supuesto, que hay cosas que están buenas, o que ayudan a un resultado en su momento, o que dan resultado. A ver, decir una cosa muy obvia, es muy obvio lo que voy a decir. Mis hijos van a una escuela donde tienen solo cuatro horas, y todos aspiramos a que las escuelas sean de tiempo completo por una cuestión tan simple como que la madre, fundamentalmente jefa de hogar, pero la familia toda tiene que ir a trabajar y el resto del día en casa lo podemos, porque tenemos cobertura, porque tenemos una situación que lo permite, pero si solo están cuatro horas los gurises, el resto del tiempo sabemos que están expuestos a lo que pasa en el bar y lo que pasa en la sociedad. Todos sabemos que el plan CAIF fue un acierto. Hoy vemos que hay CAIF que no tienen funcionamiento, y yo creo que ahí hay un tema de no bien distribuido en el territorio, pero hay que profundizar, pero no alcanza con eso, lo sabemos. Y una de las cosas que me dicen que ocurre, fundamentalmente la gente de Linau, es que el plan CAIF, que la F quiere decir familia, trabaja desde la familia con el gurí y la familia, y cuando termina el CAIF, después empieza la escuela, y la cobertura o la forma de abordaje es bien distinta. Y ahí tienen los clubes de niños, por ejemplo, que habría que darle la misma relevancia o potenciarlo, o sea, no es novedoso porque ya existe, pero sabemos que funciona. ¿Por qué? Porque permite seguir haciendo un seguimiento de esos niños de la familia. De nada te sirve que vos a los tres, cuatro años dejes de hacer esa atención, pasa al otro formato que es el de la ANEP, y parece que cambiara de planeta. Porque todos hablamos del cambio de primaria a secundaria, que también ocurre, ese escalón es tremendo. Entonces ahí lo que hay que, me parece... Empieza antes, Yamandú, empieza en la primera infancia, los primeros tres años de vida. Sí, 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 pero a lo que digo, los escalones que los gurises van teniendo, y en la adolescencia tenés problemas parecidos. También, sí. Entonces a lo que voy es que hay que generar una política de seguimiento, pero lo fundamental, o lo que me parece que debería ser, y es lo que tiene la virtud que tiene el proyecto de Cristina, es que es un abordaje de distintos lugares, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que un día había una inundación en Paso Carrasco, llegamos, estábamos con los niños ahí, te aparecía... Yo soy funcionario de Mides, y trabajaba con los mismos gurises que trabajábamos nosotros. Después venía uno de Dinao y otro... Entonces, sobre el mismo territorio aterrizábamos de distinto, pero como descuartizado. O sea, el objetivo era la misma persona, trabajábamos sobre lo mismo, sin duda que malgastábamos. Y lo que genera eso es que uno vea que el centro de la atención tiene que ser el territorio. Es decir, individualizado. ¿Dónde tenés los problemas fundamentales? ¿Dónde tenés...? ¿Te acordás del Plan Citesona? Pero yo te escuché mencionarlo en el discurso, Yamandú. ¿Vos te acordás de lo que pasó con el Plan Citesona? Claro, que no funcionó en algunos lados, en algunos lados sí. Pero en algunos lugares, el delito bajó hasta un 50%. 2013, 2015, esa evaluación. 2017 se quedó sin presupuesto. Exacto. Y en algún lado... El Frente lo dejó sin presupuesto, Yamandú. Totalmente de acuerdo. Pongo el Plan Citesona como ejemplo de abordaje, donde el centro de la cuestión es el territorio. Exacto. Y ahí tenés que llegarle. Con la ANEP, con el INAU, con el MIDE, con el Ministerio del Interior. Pero hay que tener la persistencia. Con las intendencias. Porque el propio Frente Amplio no tuvo la persistencia. La idea era saltar un 25 zonas. Pero se quedó sin presupuesto. Ese es el error. A ver, se quedó sin presupuesto, le dejamos de prestar atención. Exacto. Como que incluso, te pasa que pasan los periodos de gobierno, incluso a veces dentro del mismo partido, y es como si empezara una realidad nueva. Es cierto, es por el tema de políticas de Estado, y a veces queda medio gastado esto. Es decir, al presidente le gusta hablar de políticas nacionales. El concepto de políticas de Estado no está mal. Pero lo que tenés que hacer es generar un plan que ya le pongas... Bueno, vamos a hacer un plan de 15 años, de intervención en 50 barrios del país. Por poner un ejemplo, 50, 25, lo que tú dijiste. Un plan de 15 años de intervención como hicieron en Medellín. En Medellín una de las cosas que hicieron, por ejemplo, eran las canchas bibliotecas. ¿Y qué era eso? Sí, pero sabe que en Medellín, cuando el Estado aflojó, el narco ya podía... Estoy hablando de lo mismo. No, pero a su vez, en su momento, cuando les dio resultado, es porque habían acordado en el territorio que con algunas cosas no se embromaba, fundamentalmente con los gurises. Y te contaban que en la misma mesa estaba sentado un tipo que era sospechoso de ser complicado, y la madre de uno de los gurises muerto. Se sentaron en la mesa y dialogaron y dijeron, bueno, acá en este barrio vamos a resolver tal cosa. Paso la... vuelo para atrás. El abordaje no puede ser... Bueno, esto es un tema del INAO y lo resuelve el INAO. Esto es un tema de la ANEP, lo resuelve la ANEP. La Intendencia ve qué puede hacer y hace intervención. Por ejemplo, el tema de los mil días que hacemos de la Intendencia de Calderón. Que quiero decir, que para que una política sea exitosa, primero tiene que durar en el tiempo, y por lo tanto tenés que hacerte un plan de 15 años, 10 años, donde vos ya comprometés al que viene después. No digo si hay que firmar algo, pero ya te planteás que es un plan de 10, 15 años. Con intervenciones, no, desde un lugar solo. La ANEP solo no lo resuelve, hace solo no te lo resuelve, el Ministerio de Interior solo no te lo resuelve. El tema es, el centro de la atención tiene que ser el territorio. Y no es tan difícil identificarlo. Arranqué por un lado que no pensaba. El Frente tiene la característica de que sus dos candidatos van con el mismo programa. Por lo tanto, la gente en junio va a decidir por la persona. Por persona. Por persona. Hay una idea, una imagen, que está bastante extendida, me parece. En una interna votan el núcleo duro militante sin duda, 40% concluyó a votar las últimas internas. Y en esas dos personalidades uno ve a una Carolina Cose combativa, que choca con todo el mundo, que es la mala de la película, pero que a la militancia le gusta. Y un Orsi campechano que trata de bajar, que no parece el hombre que lleva la oposición más radical. ¿No es un riesgo eso para vos? Lo que pasa es que el ser lo que uno es y no dejar de ser lo que uno es, tiene ventaja y tiene riesgos. Porque la ciudadanía elige lo que más quiere en el momento para lo que son sus intereses. Y con la garantía de que es un partido que tiene un programa y que ya sabés que es el marco, es lógico que haya gente que prefiere o que elige entre estilos distintos, que son estilos, son formas de modarnos. ¿Pero esas serían las diferencias entre vos y Cose? No, hay más y hay menos. A lo que voy es que... Pero por ejemplo... A ver, hay un tema de impronta que tiene que ver incluso hasta de dónde venimos. Yo tengo la ventaja y muchas veces opera la desventaja que por ser docente, tengo esa forma de articular e interrelacionarme. Carolina, por su profesión y todo, tiene también una impronta que tiene que ver con... Sabe que arranca acá y llega acá porque tiene que ver con su profesión, como te digo. Entonces, y somos personas distintas y somos historias de vida distintas. Entonces, somos dos opciones. En realidad somos cuatro, pero los que aparecemos con más posibilidades somos... Que incluso tenemos la virtud, si se quiere entender así, de haber tenido experiencia de gestión los dos. E incluso de haber compartido espacios. Digo, cuando estaba en Antelo, cuando estaba en el Ministerio de Industria, yo desde la Intendencia articulaba con ella. Y ahora, como Intendencia, yo qué sé, son estilos personales que no hay que forzar a dejar de ser lo que uno es. Soy así, tengo esa forma, he tenido los resultados que he tenido, Carolina es como es y también ha tenido los buenos resultados que ha tenido. Entonces, son formas de abordaje distintas y características personales. que no es ni más radical, ni más... es distinto. ¿Quién es tu mesa chica? ¿Quiénes son tus asesores? Tengo, por suerte, la posibilidad de llamar a varios compañeros y compañeras, depende del tema que sea. Por supuesto, el tema de infancia, adolescencia, Cristina es la primera que llamo. ¿Seguridad? Seguridad, hablo con varios, de verdad. Por supuesto, hablo mucho con Charles, hablo con Jorge Díaz, hablo con Faropa. Me ha tocado también llamar, y a ver, hablo mucho, durante mi periodo de gestión en la Intendencia, hablaba mucho con el jefe de policía de Canerón. ¿En Economía? Vamos a hablar después, más adelante, del tema económico. En Economía hablo con Fernando Lorenzo, hablo con Gabriel Odone, hablo con Daniel Olesker. El otro día volví a juntarme por un tema de sector con Juan Manuel, con Manuel El Gallego, de la vertiente, Rodríguez. Pero básicamente, Lorenzo, Odone, Olesker, son las personas que yo llamo, cuando tengo temas que quiero profundizar, o los que me envían materiales. Vamos a hablar después de Economía, cuando venga FED, se va a sumar, pero Odone suena como tu ministro de Economía. Ya te digo, es un panel bastante más amplio, es una persona de permanente consulta, sin duda. Después veremos, porque, a ver, hay que pasar junio, después el frente tiene que actuar como un puño, llegar a donde llegamos, hacer un plan de gobierno, y en base a eso es que se arman los equipos. No, no es mi equipo versus el resto, no. Eso lo armamos después. Pero cuando Mujica asumió y le dio el Ministerio de Economía al Astorismo, la gente del MPP le reclamó la OPP. Dame la OPP y ahí surgió la que eso de los dos equipos económicos, ¿no? Sí, que fue más fricción que realidad. Pero vos vas a tener en cuenta esa integración en la economía a la gente. Pasa que el cambio, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Y qué hay? Dos cosas pasan. Hay acuerdos que ya están implícitos, que ya no se discuten más sobre el tema macroeconomía, por ejemplo. No tiene que dar señales. Y por otro lado hay una barra mucho más grande en número de nuevos y jóvenes economistas que están marcando la cancha de una forma que hay que prestarle atención. Son de izquierdas. Antes decías, bueno, será este, este o este, y no tenías mucho más. Y era el equipo de Danilo, y está bien, y era... Ahora el equipo ese, primero no pertenece a un referente, son bastante independientes, economistas jóvenes estoy hablando, ¿no? Y en una barra sola hay varias. Y que están ahí, son de izquierda y que... Hay cosas que ya no se discuten, que están... Por ejemplo, los temas de estabilidad, yo creo que se generó una impronta a partir de Danilo, fundamentalmente, y de su equipo. Digo Danilo, pero digo Fernando, digo Fernando Lorenzo, Álvaro García, el propio Mario Vargara. Ellos generaron una forma de entender cómo manejar eso, y todos entendimos también. ¿Qué va por ahí? Que por ahí. Dijo Mujica que se juega en el interior y que cose no le va a ir bien en el interior, que no la conocen. Se juega en el interior. En la opinión de Pepe. Sí, ya sé, yo te escuché decir eso. Pero se resuelve, vos pensás que el interior va a ser definitorio en el sentido. Ahí entero. Porque por un lado tenés para la izquierda tenés que el interior te vota menos, pero el techo más alto. Y en Montevideo o en el área metropolitana, que no es todo canadelones, tenés, capaz que sí, la mayor cantidad de votantes, pero el techo muy bajo. Entonces, si vos tenés ganas, bueno, hay que crecer. Tenemos que votar mejor que lo que votamos siempre en los junios. Y bueno, tenés que ir al interior. Vamos un atende, ya vinimos. Gracias. Muy bien, seguimos en La Mira con el Yamandú Orsi. Estamos traiendo escenografía, ¿te gusta? Me encantó. ¿Te gustó? Sí. Le aflojamos al negro y nos pusimos a la sequestén. Hay que acostumbrarse al nuevo logo. Al nuevo logo, ¿no? Está bueno. Después de 16 años cambiamos. Bueno, seguridad pública sigue siendo el tema que más le importa a la gente, ¿no? La represión no es el camino. No. Pero es uno de ellos. Es uno, sí, claro, es inevitable. Pero una vez dijiste, ¿son ellos o nosotros? Claro. Pero en un contexto complicado porque ahí evidentemente me ganó la pasión. Porque ellos quizá en algún momento fueron como nosotros, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? A mí me pasa algo cuando se meten con un laburante, ¿sabes? Es algo que he tenido que poder controlar. Porque en aquel momento era una cajera que yo conocía, la de un comercio, o el otro día, que un trabajador ayer, antes de ayer, no me acuerdo, que le pasó a un trabajador. Sí, una seguridad privada. Y ahí es donde yo tengo que frenarme un poco porque me nace eso de el sacrificio que la gente hace, la expectativa en la casa. Y que vos tengas que andar cuidándote. Antes no era así. Como que el lugar donde vos vivías era el lugar que te abrazaba, en el que vos te formaste y eras parte. Ahora una de las cosas que me pasa, obviamente no es muy científico lo que digo, se vuelve hostil contigo mismo. Entonces en aquel momento pasa que han dado una cosa de, bueno, habría que comprender. Sí, claro que hay que comprender. Pero no importa el lugar de donde vengas, del estrato social que sea, acá el que las hace la tiene que pagar. No hay más remedio. O hay otros remedios, sin duda, pero ahí no podemos titubear. Entonces, Represión, sí, y todo lo otro que tiene que ocurrir para que dé resultado, porque no resuelve, no resuelve el problema. Sin duda que no lo resuelve. Y encerra a gente y no te lo resuelve. Y el que viene y termina en esa, las historias, bueno, tú mismo las has descrito, son historias espeluznantes. Entonces la explicación de lo que pasa, sí, todo es la historia anterior. Ahora, hay que cuidar mucho al entorno donde nos movemos. Por supuesto a esa persona que siendo victimario es víctima primera de un montón de cosas que ocurrieron. Entonces yo creo que en aquel momento cuando alguien podría decir, sí, reconozco una especie de exabrupto en mis palabras, tenía mucho que ver con algo poco razonado. Pero eso que te pasó a vos, le pasa a la gente, es normal que le pase a la gente. Ahora, cuando yo hablo de estos temas, suelo decir que el estadista no mide tanto su estatura cuando va en el sentido de lo que la gente quiere, que cuando va contra lo que la gente quiere. Por supuesto. Y eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Porque la gente quiere sangre, es natural, porque si fíjate vos, que sos una persona que tiene que cuidar la forma, se te fue la moto, imagínate la gente, ¿verdad? Ahora, ¿estás dispuesto a ir contra lo que la gente quiere, la mano dura? Por ejemplo, ¿hay que reformar el código penal y no castigar de la misma manera que trafica una tonelada que el que tiene 100 gramos? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Ese va a que reformarlo? Por supuesto. Lo que está pasando con el microtráfico y las consecuencias, o lo que tiene que pagar esa mujer que de repente anda a saber si no está obligada. ¿Pero vos dirías que es una promesa de campaña esa? ¿Cómo? ¿Vos dirías que es una de tus promesas de campaña? Lo que pasa es que quedó ahí establecido, para, por ejemplo, el caso de las mujeres, las bocas de pasta base, o las que llevan, como pasó la otra vez en Rocha, que la pena es algo demasiado severo y, sin embargo, lo otro, prisión domiciliaria, cuando entró una tonelada de cocaína, la llevó en barco, ¿no? Por eso digo, ¿se puede tomar como una promesa de campaña? No, tiene que ser un compromiso. A mí no la promesa no me gusta. Compromiso seguro. Bueno, compromiso, modificar el código penal. Hay que modificar, y hay que ser justo, eso es muy injusto. Y no hay que buscar para el pequeño traficante, yo manejo alguna fórmula, en Estados Unidos se expulsan los tribunales de drogas. El tipo puede elegir someterse al código penal o ir a un tribunal de drogas, cuando el delito que comete fue cometido bajo los efectos de la droga, o para obtener droga, dos años en rehabilitación. Sí, sí, a ver, ojalá. ¿Cómo vos sabés que la boca la cierra y se va en el otro día, no? A ver, en el barrio la gente pide, vos, mira, tengo esa boca ahí, que no solo es un tema de que se vende droga, es más que eso, ¿no? Sí, claro. Que me molestan, que tratan de correrme del barrio, que me intentaron sacar la casa. Sí, claro. Porque nos pasó. Entonces, no es solo si se vende o no se vende, es más que eso. Ahora, sabemos bien que pegás ahí, que la gente a veces precisa, una señal, porque muchas veces pasa que gente que no estaba en el barrio, que es nueva, no es el vecino de toda la vida, sino que vinieron, aparecieron, se instalaron y quieren comprar el barrio. ¿Viste que son situaciones distintas, no? Sí. Obviamente hay que medir bastante mejor y la rehabilitación, porque por lo general los que están en eso, en el micro, son los primeros consumidores, ¿no? Por lo menos son parte de ese mundo del consumo tremendo. Por supuesto que hay que buscar formas de rehabilitar. Ahora, cuando empezamos esto, cuando tú planteaste el tema de la represión, evidentemente hay todo un abanico de acciones que tienen que aparecer en conjunto y no de a una. A ver, en tema de seguridad, lo que me resisto y me niego siempre es la solución única o mágica. Más represión. No lo lográs, porque está demostrado que no se logra. En este país no. Está, pero también es cierto que atacar las causas sociales no se resuelve uno para el otro. Yo te digo, a ver, no hay que ir a Oxford a prepararse para esto. Hay gente que sabe cómo tienen que manejarse las cárceles o tienen mejores ideas de las que hoy se están concretando, que vienen de años de trabajo en esto. Siempre hablo del comisionado parlamentario o de Jaime Saavedra o de gente que conoce. ¿Cómo vas a controlar la seguridad en las calles si no podés controlar la seguridad dentro de una cárcel donde el Estado es monopólico? Y mirá lo que pasó en Brasil, ¿no? ¿Quién controla las cárceles en Brasil? Perdiste el control, fuiste. Porque una de las claves en este tema de la seguridad y a nivel global es que el Estado no se puede retirar de lugares esenciales. Por supuesto no se puede retirar del territorio. El Estado no se puede retirar de lugares esenciales. Pero el Estado no tendría que tener más presencia. Pero no la presencia que siempre le concedemos a los pobres que es un local de Almides, una clínica de rehabilitación que está muy bien y tiene que ser. Yo me pregunto, la Facultad de Ciencias está en Euskal Herria, Malvin, Malvin Norte, una zona complicada. ¿Por qué no poner la Facultad de Economía en el Cerro Norte? ¿A qué te aseguro que cuando los hijos de la clase media y de la clase alta vayan ahí, en poco tiempo se socializa esa zona? Eso tiene que ver con no guetizar, ¿no? Exacto. El guetizar... Porque vos sabés muy bien de la descentralización. Vos que sos un hombre del interior, sabés lo que es descentralizar, ¿no? Yo me acuerdo cuando existía el viejo PIAI, que fue bien intencional, la idea que surgió en la época de Jorge Valls, estoy casi seguro que fue ahí, que era un programa de vivienda exclusivamente de vivienda. Cuando viene, cuando asume el frente, cambia la modalidad, es PMB, donde programa de mejoramiento de barrios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si solo... Se dio cuenta el país y el Estado, que si solo resolves el tema de algunos techos y no resolves el resto del barrio, ahí estás como blindando a los que recibieron la vivienda como una cosa aparte y el resto... Entonces ahí vino la estrategia de PMB, que funcionó como funcionó, pero fue un poco más integrador. La experiencia nuestra de Pando Norte funcionó. Eso te muestra cuál es la puntería, no te digo que es la solución, ¿qué quiero decir? Que la mejor forma de no guetizar es, por ejemplo, dejar de plantear que si tenés el comedor cerca, estás dando libertad. Aludo a la palabra del presidente. Primer cosa, ¿no? Lo mejor es que la gente pueda comer en su casa, pero no es una discusión, es otra discusión. Pero lo que voy es, hay que perforar los barrios y que tengan integración con otros barrios y que a su vez aquella idea de que el Mides iba para Casavalle, que al principio, en la época de Bartol, en el fondo tenía algo muy interesante, que lo que trataron de hacer en la Villa 31, en Argentina, de llevar algunas reparticiones del Estado para que no apareciera como algo, ese barrio como algo ajeno. Y es eso. Y cuando yo decía hoy, pensar en el territorio, intervenir desde distintos lugares, es abrir las puertas a los barrios. Pero eso, ¿te parece buena idea llevar ministerios a la periferia? Puede ser ministerio o... Está bien. Oficinas públicas. O plazas de deporte, o oficinas. A ver, Pando Norte. Intervención que demoró como 15 años. Era un problema de vivienda, de precariedad veteacional. Ahí hoy tenés una repartición del Ministerio del Interior que atiende violencia doméstica, un CAIF en el medio del barrio, las viviendas realojadas, un parque que era ante un monte de eucaliptos, que era una oscuridad tremenda. Entonces ahí, medio queriendo, medio sin querer, lo que se hizo fue, se perforó ese barrio, se le entra con oportunidades, en realidad no le entras para controlar. Vos, dale a la gente de ese barrio la posibilidad de que pueda disfrutar y pasar el tiempo libre en su propio barrio y a su vez que pueda salir del barrio sin que sean cosas distintas. Y ahí, voy de vuelta a la guetización. Lo primero que tenés que resolver cuando tenés precariedad barrial es que no se vuelve una cosa tan cerrada que el Estado no te entra más. Y ahí, ¿estoy hablando de una ambulancia? ¿Estoy hablando? Por supuesto. Eso, el ejemplo de eso, de lo que no debe pasar, pasa en Brasil. Llegó un momento donde algunos barrios, o alguna favela, se cerraron tanto que tienen su propia vida, sus propias autoridades. Pero, a ver, Samandú, ¿por qué razón Cerro Norte, que es un complejo de vivienda, Casa Valle, que es un complejo de vivienda, 40 semanas, errores arquitectónicos que fue juntar pobres con pobres. Entonces, lo que hay, uno me decía, una vecina siempre me dijo, ¿quién viene a pasear a Cerro Norte? Me decía. ¿Quién viene acá a pasear? Nadie viene a pasear acá. Sí. Sin embargo, tenés cosas increíbles en Uruguay. Y voy a poner un ejemplo de Canelones. El otro día fuimos con con el Cura Verde ahí a Paso Carrasco, donde el último asentamiento pesado de ahí del Arroyo Carrasco se va a resolver junto con el Ministerio de Vivienda y Sirineo, que es la barra del Cura. Y ahí yo les decía, ustedes se dan cuenta que acá tenemos el peor asentamiento porque es el que tiene más carencia de todo y te moves tres cuadras de ahí y estás en Parque Miramar. A ver, tampoco hay francotiradores en las esquinas o tenés barrio Aeroparque con los problemas que tenía o vís al Tato en Canelones. ¿Y qué le estás queriendo decir? Que viven pegados al barrio más potente y lo que te quiero decir es que en Uruguay es posible y lo hemos demostrado. No solo nosotros, digo, la realidad te demuestra que si vos lográs conectar, por ejemplo, la gente que vive, que trabaja en la zona de los barrios privados, los horneros, los clubes de campo, hay gente de ahí y no se cerró de una manera, la calle la abrieron ellos. Lo que quiero decir es que Uruguay todavía está a tiempo de generar esa estrategia que tiene que ver con lo arquitectónico, que tiene que ver con no levantar muros, porque los muros los tenés en varios lados, no tenés solo en los barrios, donde tenés que llegarle con servicio y plaza de deporte, gimnasio, cancha de fútbol infantil, iluminada. Es difícil, pero tampoco está misterioso. Y cuando te digo que tenés a tres cuadras, el cuarto mundo lo tenés ahí en el Arroyo Carrasco y el primer mundo lo tenés a tres cuadras. Pero es lo que te estoy diciendo del plan Siete Zonas. Es eso. Por eso digo, en Uruguay es posible todavía. El tema que en algún momento capaz que no llegamos. Quiero decir, que te puede pasar que llegue un momento donde eso se vuelve casi imposible como pasó en Brasil. Entonces, afirmando lo que tú dices, no solo es necesario, sino que es posible, pero si entramos a tiempo a resolver esas cosas. Te hago una pregunta que puede ser un tema económico, pero que tiene que ver con política social. Los países desarrollados aplican políticas no retributivas. Acá la asignación familiar se creó para trabajadores pobres. Ya no le reciben más trabajadores pobres, le recibe otro tipo de personas. Aquella madre jefa de hogar que tiene cuatro gurises que le caminan por el techo y no puede mandar a sus hijos a la escuela porque no es que no quiera, no puede, le sacás la asignación familiar la uniza. Disparate. ¿Estás dispuesto a cambiar esa ley? Totalmente. Que no tenga que ser contributiva. El mundo camina hacia otro lado. Pero está, pero acá no, acá este gobierno mantenido y el Frente también lo mantuvo. ¿Estás dispuesto a cambiarla? Sí, 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 porque estoy convencido de que no es por ahí. La plata se da, igual, por el solo hecho de haber tenido hijos. Tenés que resolver la situación primera que es que se puedan alimentar, que puedan criar bien a sus hijos. No se sacan más, si vos ganás no se sacan más asignaciones familiares que no pueda más de acuerdo. No es un hachazo, no estoy de acuerdo con eso. Lo vas a discutir en el Frensero del Gobierno. Y aquello que nos planteaban, me acuerdo, de que siempre tenés que pedir algo a cambio. Sí, sí, pero ¿qué es ese algo a cambio? Capaz que es algo muy simple, muy sencillo, que pueda tener una cocina y un baño, pero ahí tenés que ir vos también a ayudar. O sea, las condiciones de vida, es decir, vos podés pedir algo a cambio y ese algo tiene que ser algo no material ni horas de trabajo, que se lo den ellos mismos. Que tiene que tener con las señales que vos das incluso hacia el propio barrio. Por ejemplo, un centro de barrio, la participación en distintos temas de la comunidad, yo creo que por ahí de a poco la gente se mete en esas cosas. No es que no quiera participar. Cuando nos pasó esto, ahora que fuimos al barrio que te decía de Paso Carrasco, estaban todos y todas que hace 10 años que están escuchándonos decir que lo vamos a resolver y la bancan y están y se pelean y... El tema es que si vos dejás de entrar, si no mandás a tus trabajadores sociales a dialogar y a explicarles por qué las cosas no pasan o por qué ocurren tarde, si vos cortás el vínculo, es difícil después... Primero que te crean, que ganen confianza y que cuando le pegás el chiflido para algo estén. Pero si los convocar la gente de los barrios, si es un tema que les va... Ah, los tenés siempre. Lo mismo en el tema de la pandemia. La gente estuvo, en las ollas estuvo y capaz que no hay que pedirle ni en horas ni en cantidad de trabajo, simplemente la gestualidad de que estás. Vamos a una tanda y seguimos. Muy bien, seguimos en La Mira con Samandu Borzi y sumamos al mes a Fede Gomesaña. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gustazo estar. Otro año por acá. Otro año más. Otro año más. Déjame hacer la primera Fede y después... ¿Cómo no? Samandu, ¿te parece que fue una complicación que el Frente no se pronunciara sobre el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT sobre las AFAP cuando el programa del Frente Amplio no plantea eliminar las AFAP? ¿No debería que haberse pronunciado? ¿Sabes por qué? Yo creo que la complicación está en que teníamos posiciones distintas dentro del Frente y no hubo manera de encontrar una de consenso. La única de consenso es dejar libertad. ¿Es una complicación o no? ¿Complica? Yo por eso no lo acompaño porque considero que no es conveniente. Pero el tener posiciones distintas es decir tú. La campaña la campaña misma ¿entendés? Sí, te le agrega una complicación claro pero también hay que ser Pero si llega a salir además es un problema para el gobierno que viene ¿El lío que es para el gobierno que viene? Y ahí pasamos al otro tema yo no lo acompaño por eso porque no me termina de convencer el contenido en realidad la idea original era para analizarla lo que después terminó plasmado en un texto que a mí no me yo no acompaño Y vos estás de acuerdo con el concepto que amanejó en su momento Carolina Cose ¿Dejemos que la gente decida? Lo que pasa es que yo ahí discrepo un poco porque si no yo de repente debería acompañar el proyecto de Cabildo Exacto Estoy diciendo a un extremo No, pero está bien es el mismo concepto Es el mismo concepto Que la gente decida siempre está bueno El tema es que hay cosas que de repente tú como partido o como sector político tenés que tener una posición firme y clara Creo que el programa es bastante claro Lo que es claro hay opiniones dentro de nuestra fuerza política que plantearon ser contempladas y bueno el Frente siempre es así y siempre sabe salir de estas cosas Pero sabroso que por ejemplo el Partido Comunista apoya el programa del Frente que mantiene la Zafap y a la vez vaya por Es como ir con dos programas ¿No? Son parte de las contradicciones Lo que pasa es que también con respecto a las cosas que salen en el programa de repente yo encuentro algún aspecto que no me termina de convencer y hay un cuanto que voy a decir pasa que es una transacción gigante esa de un programa donde con tiempo y con mucha discusión de miles de militantes los comités y los sectores aterrizan en un congreso y ahí sale un acuerdo base y no es la ropa que vos te pondrías pero todos tenemos que dejar algo en la puerta y salir vestidito con lo que se resolvió que va a ser el uniforme son las contradicciones que tenemos a la interna de las organizaciones humanas dejame uno más hablaste hoy en un momento mencionaste la pandemia todo el mundo aplaudió a los científicos pasó la pandemia a los científicos a los laboratorios nos olvidamos de ellos 0,4 del PBI invierte Uruguay en innovación y desarrollo en Naciones Unidas se estima que por debajo del 1 un país estás enterrado estás enterrado aquí es una inversión importante serían unos para llegar a un 1% serían unos 400 millones de dólares ¿qué significa? hay que hacerlo a ver el número no te lo doy ahora porque es un tema que hay que analizar pero ayer a ver el acto de lanzamiento planteé que el desarrollo de este país ahora si no va acompañado sí o sí de innovación ciencia y tecnología no va a ser posible no va a ser no va a ser no es que podríamos no no acá hoy tenés un parte de agua este país o crece por encima de un cierto número del PBI o olvídate de poder lograr algún día un nivel de crecimiento que se acerque al desarrollo o sea el tren pasa ahora y pasa por esas áreas que te digo las tecnologías de la información por ejemplo el software que ya tanto y el tema de la ciencia de la vida la vía economía y eso es casi una una todos los sectores políticos están un poco en esa si vos lees el tema es que tiene que haber un compromiso por supuesto pero si sos gobierno y tenés mayoría podés hacerlo sin que haya un compromiso por supuesto pero lo que quiero decir es que es raro que algún partido político no plantee esto o algún candidato no plantee esto pero por ahí no ha pasado no ha pasado porque quizá con lo que teníamos y como venía íbamos creciendo este país claro cuando tenés viento de cola el tema que hoy me parece que el mundo cambió tanto 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 que la realidad cambió y por lo tanto o le metes mucha inversión a la ciencia de la vida por ejemplo y vamos a lo más elemental que es la producción nuestra o te dedicas a exportar genética o te pasan por arriba los que tienen más volúmenes y Uruguay no anda mal en eso o profundizás el tema de la industria del farma por ejemplo humano pero también animal y le ponés más recursos o aprovechá el envión que te dan el mundo de la informática del software no sólo para exportar y aplicar la producción sino también para modernizar el Estado o perdés el tren de verdad o le ponés pienso a la tecnología y ves cómo hacés para que la producción crezca o aumente a partir del riego una obviedad desde hace 5.000 años o perdés el tren entonces lo que digo es estamos en un momento diferente de la humanidad donde la diferencia entre las potencias y los que estamos allá abajo se extiende y a su vez el mundo del trabajo va a cambiar tanto donde va a haber población sobrante podemos seguir produciendo hectáreas de soja celulosa ganado y vendés mientras los chinos sigan comprando ahora nos vamos a estancar 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 ahora por qué no pensar en cómo le incorporás y le metes una inyección de ciencia y tecnología y apostás a eso y cambiar un poco yo creo que la matriz productiva en el fondo es eso ya hiciste como 3 compromisos acá te voy a traer después si llegás a ganar hacerme un traigo acá y te recuerdo todo esto y no, no, está bien son reglas de juego siguiendo con el tema y hablando y profundizando un poco sobre esto del desempleo tecnológico ¿qué hacemos con la gente que queda por fuera de lo que el mercado necesita en función de esta incorporación de automatización de tecnología? yo creo que lo primero que tiene que hacer es tratar de evitar que te quede tanta gente por fuera y para eso tener que apostar a la educación por ejemplo y el tema de la informática la tecnología tecnología de la información te ofrece una oportunidad maravillosa para formar gente porque falta gente incluso tenemos que ser capaces y ser un poco más abiertos y dejar entrar primero compatriotas que están afuera y también extranjeros que puedan venir a dar una mano en eso porque ahí falta gente ¿y la velocidad de los cambios te va a permitir formar a las nuevas generaciones o el problema es otro y ya implica volver a reciclar a trabajadores que de alguna manera van a estar expulsados del mercado? y que hay que reciclar sin duda pero hay que pensar con otra cabeza yo te... a ver hay un ejemplo concreto en Pando donde vos tenés una Utu en el Polo Científico en el Parque Científico y Tecnológico de Pando ahí de la Facultad de Química la Cámara de Industria la Intendencia de Canerones y el Ministerio de Industria hay un auto que forma guris en secundaria para trabajar en la industria de los fármacos de los medicamentos todos salen con trabajo ahora en las piedras pusieron un auto no he ido a verla pero que está trabajando se centra la cosa en la preparación de gurisada para el auto eléctrico nivel secundario los autos eléctricos digo ¿en qué otro lugar estamos formando eso? hay que generalizar eso la UTEX yo creo que fue removió todo ¿no? gurises que se encargan de analizar el manejo del agua otro mecatrónica lo que sea pero vos me decís no sé qué haremos tarde y capaz que no a la velocidad que toda la población requiere pero también hay que pensar cómo reconvertía a otro montón de gente ahora una parte de todo lo que está diciendo tiene que ver con la educación el centro este gobierno ¿te gustará o no te gustará? pero le metió mano la última vez que le metieron mano fue durante la gestión de rama hoy mencionaste las escuelas de tiempo completo los sindicatos se opusieron a las escuelas de tiempo completo y el frente acompañó con el cuerpo eso es un ejemplo entre otros de que hay corporaciones que han frenado los cambios y que luego con el paso del tiempo se demostró que esos cambios eran correctos pero que pasa yo no compararía esto que están haciendo ahora con la reforma de rama bueno aquello fue una reforma esto es una improvisación que es mensual bueno pero que esa reforma la izquierda se opuso pero claro yo estaba yo era docente yo me puse el balde ¿y por qué? yo voy a trabajar yo por ejemplo yo era formado en el IPA entonces ¿por qué? ahora después voy al por qué te voy a poner mi ejemplo yo era del IPA entonces había la reforma de rama había impulsado los CERP que los centros de formación de profesores del interior ah que eso no sirve que no sé qué yo mismo cuando me toque de trabajar y tengo compañero del CERP terrible docente terrible docente un compromiso de película y ahí me di cuenta pero mira ¿por qué me puse el balde? ahí va el por qué más ahora que en la época de rama pero también pasó la forma se comió el contenido si vos estabas con la reforma te pagamos tanto y si vos no estabas con la reforma te pagamos menos chao ahí arrancaste mal y este gobierno arrancó desplazando a los docentes de algunos organismos ¿no te estará pasando un poco lo que te pasó con rama no te estará pasando un poco ahora? no tiene nada que ver yo leí yo estudié en el IPA leía los libros de rama y aprendíamos con rama no digo más nada no no tiene nada que ver ¿y cuál es la reforma que se necesita? la que se a ver yo no sé si necesitamos la reforma porque yo ya estoy un poco cansado de la reencarnación de Varela de verdad lo digo capaz que lo que hay que hacer es lo que está bien de la época de rama de antes de rama después de rama y de ahora mismo lo que está bien lo que a ver recién hablamos vos sos docente yo te pregunto y recién estabas hablando cuando hablabas de la tecnología y tal estabas hablando de un proyecto de país ¿para qué estamos educando? ah para un país que ya no está entonces se necesita una reforma pero por supuesto pero no es la a ver yo le quiero sacar el brillo a eso de la reforma de la costa lo primero que tenés que hacer a ver si vos fuera a hacer una reforma en la modalidad de hacer puente en este país a mí no se me ocurre no llamar a los ingenieros ahora si vos de arranque le decías al docente a usted no lo precisó ya empezaste mal que no fue la época de rama fue esto pero cuando vos hablás de la forma pero vos fijate que Mujica Mujica llegó a decir hay que hacer pelota a los sindicatos ¿te acordás? porque lo sacaron ¿entendés por qué? porque las formas también son complicadas a ver ¿sabes lo que pasa? que la única forma de organización y de consulta a los docentes no son los sindicatos no, está bien bueno, está bien y esto esta transformación educativa de este periodo se encontró con la oposición y la negativa pero no por porfiado sino porque no entendían nada y no estaban de acuerdo es la ATV por eso digo no estoy hablando de la corporación porque también este país es muy corporativista en todos lados yo lo que digo es que vamos a pensar por un pacto de acuerdo mínimo de cómo va a empezar a funcionar yo por ejemplo articulé en el periodo anterior con mucha gente que estaba en aquel proyecto de 21 lo que pasó de nuevo la forma del contenido yo soy de izquierda había compañeros de izquierda trabajando ahí sin embargo a nivel global o en términos generales no pusimos son errores que cometimos y yo pongo mi propio ejemplo cuando fui docente después me dije pero había cosas que no estaban tan mal el tema es que tenés que arrancar por un acuerdo un pacto de no agresión si voy a decir no te precisas más nada y vos sos docente ah que querés que te diga porque además en el fondo y en el frente es el que va a estar al frente de toda la transformación pero lo que te digo que en aquel momento por ejemplo yo me ponía o no estaba de acuerdo con si se formaban en el interior pero mi cabeza en cualquier lado pero Yamandú ¿por dónde viene esa transformación más allá de si es una una reforma no es una reforma? primero entender el mundo en el que estás y es cierto que vos no tenés que formar a la agurizada solo como los nuevos laburantes no tiene que ser una formación general global tenés que formar ciudadanos sin duda ahora dale un par de herramientas como para que se revuelva o para que funcionen en el mundo que vivimos pero esa es la académica no te digo tanta misterio el plan Seibal no fue otra cosa que esto que estamos diciendo hasta ahora se les dio cuenta acá lo que aprendizamos que las agurizadas empezaron a navegar en ese mundo fue la gran reforma es un cambio importante por supuesto pero fue la reforma educativa o fue simplemente soluciones sobre lo que teníamos soluciones concretas que al principio parecía una cuestión muy humilde no fue nada humilde fue brutal pero que que pasó por la cabeza de Tabaré se dio cuenta en el mundo en el que estamos y se dio cuenta que eso tenía que pasar y no pasó por lo de repente de los canales de la reforma educativa del planteo no y tuvo que hacerlo por afuera tuvo que hacerlo por afuera en Samandú tuvo que hacerlo por afuera me está dando el corazón que de repente no se precisa la gran reforma hoy dijimos de escuela de tiempo completo sí pero por qué la hizo por afuera porque sabía que si la metían dentro del sistema se la tiraban al OVU pero hay otras cosas que son positivas que pasaron por dentro del sistema pero hoy tenemos el orgullo de que todos los niños tienen una laptop pero tenemos la vergüenza mundial que incluso para un vecindario que no deja mucho que desear de tener unas tasas de egreso que están por el piso eso se logra mi profesión tremendo tremendo no enamoramos a nuestros gurises porque le hablamos de un mundo que no existe estoy de acuerdo ahora ¿sabés qué? si los vestís todo esto con el ropaje de que nosotros acá tenemos la reforma ahí se arranca mal o por lo menos empezás como sentándote en una trinchera ¿por qué no empezamos a decir ¿sabés qué? nosotros sabemos que la escuela a tiempo completo son necesarias para los momentos que corren y bueno ¿cuántos se precisan no sé cuántas escuelas más? y tenés que formar tantos docentes más bien ¿cuándo nos va a llevar eso? y te va a llevar 15 años 15 años tu plan a 15 años ¿no? o sea que si vos sos consciente de que a ver voy a poner un ejemplo tenés educación física en primaria mi hijo va en la escuela pública si hubiera donde hacen gimnasia y con lo que les gusta entonces ahí estamos mal pero no hay el frente no tiene articulada una no sé chamander como quieras reforma no como quieras no tiene articulado una cosa que me digas lo aplicas pero tiene gente pensando tiene gente pensando tiene gente pensando en los distintos sectores hay mucha gente pensando yo pienso todo el día pero cualquier cosa no 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 propuestas concretas vas a ver vamos una tanda y volvemos nos metemos en el tema económico como no ya volvemos seguimos en la mira con llamandú orsi Fede Comesaña ¿cómo te lleva llamandú con los temas económicos? tan bien como que tengo los teléfonos de la gente que está más capacitada en este país para que cuando tengo dudas me ayuden a despejarla el presidente dijo este domingo que no le tengamos miedo a hablar de ideologías y en ese sentido no podía creer lo que estaba diciendo y en ese sentido a mí por lo menos me cuesta un poco sacarte la ficha de más o menos por dónde viene porque siempre está bueno encasillar un poco más allá de de lo de las etiquetas siempre tener un lineamiento de por dónde viene el esquema mental de la gente entonces bueno ¿dónde te ubicarías en ese terreno ideológico en materia económica? ah por algo lo traje después de pensar que estaba adorno a ver voy a ¿cuánto rato tengo? dos minutos y medio a mí la forma de análisis de la historia y de la evolución de la economía que el marxismo generó o que instaló a mí me permite explicarme un montón de cosas de verdad cuando vamos a la realidad y vemos las experiencias en materia económica es indiscutible que el capitalismo se llevó puesto a todo y que además eso lo he comprobado te ofrece márgenes como para navegar en una sociedad bastante más justa te ofrece márgenes hay que saber los encontrar somos hijos de un Uruguay basista creo que eso tiene que ver y además soy hijo de un frente amplio que nos enseñó con la cabeza de Danilo fundamentalmente de que había cosas con las que no se embromaba aquellas cosas de la macroeconomía ¿qué era la macroeconomía? no, no, no el tema de el déficit fiscal la inflación esas cosas que parecían como una cosa de tecnócrata por favor tiene que ver con navegar en este mundo que tiene sus tormentas que tiene sus contradicciones que no tiene piedad esto es un mundo sin piedad el que se queda se queda y te aplasta entonces lo bueno es con nuestras con nuestras características como sociedad y a partir de una acumulación de años donde yo que sé en la década del 90 la ley de puerto o la forestación yo era un antibocalipto a muerte mirá que ya ha puesto a cosas el frente que después terminó y te cuento la del partido nacional y el presidente actual a cuántas cosas se puso de las que hoy sigue utilizando es la lógica nuestra de país donde la oposición hace oposición el gobierno hace gobierno pero no llega la sangre al río de verdad el tema que la discusión se dé entre los márgenes de los partidos constituidos y la regla de juego establecida porque yo le criticaba a este gobierno le critico que hay cosas que hizo el frente y que ellos por ejemplo la reforma tributaria hay cosas que no son internas pero después cuando miro el frente hicimos lo mismo en la década del 90 si nosotros nos planteamos algunas cosas en términos sociales sobre todo y nos paramos en el 90 no podríamos creer lo que hoy nos está pasando a ver bueno el sicariato el narcotráfico la violencia un montón de cosas que nos están pasando que nos hubiéramos pensado en la década del 90 ¿verdad? se nos vino arriba se nos vino arriba entonces con el paso del tiempo fueron apareciendo algunos outsiders en política ¿no? entonces cuando vos decís la sangre no llega al río las cosas no son eternas y hay que cuidarlas ¿no? porque un día nos vamos a despertar con un populista que le vendió ¿no? sí hay que tener mucho cuidado con eso ¿cuál es la característica del populista? se saltea toda la forma de establecida de organización política legitimada por la ciudadanía y aparecen como por encima de todo eso eso es un populismo típico no hay intermediación no es la interlocución directa entre la masa y el líder como se dice nuevamente derecha, izquierda no importa ¿y en esta campaña hay riesgo de que se instale un populista? siempre la tenés ¿no? yo creo que siempre lo tenés y nace a partir de el desprestigio o la falta de legitimación de las estructuras políticas establecidas que son nuestros partidos que todavía no pasó tenemos un sector de la ciudadanía al que no le damos ningún derecho pero le damos una obligación que es la ir a votar y esa gente lleva cinco generaciones viviendo en el rancho es tan fácil es increíble que no se descrean ¿no? porque pero raro que creyeran exacto exacto entonces tenemos que tener mucho cuidado ¿no? totalmente de acuerdo vos traías a Marx y me gustaría preguntarte si la lucha de clases sigue siendo si alguna vez lo fue un esquema válido para entender la relación que tenemos en la sociedad uruguaya yo creo que a nivel mundial hay algo que es evidente que es cada vez menos tienen cada vez más ¿no? es un mundo cada vez más injusto o la distancia entre los que tienen no me acuerdo la cifra pero es obsceno ¿no? y hay gran parte del mundo que está tirado ¿no? eso es un dato de la realidad y que te obliga a seguir peleando por una sociedad más justa venido acá al Uruguay y por supuesto que yo soy de los que piensan que no está bueno que mientras gran parte de la población como decíamos recién pierde pie pierde pie y se va quedando rezagada el crecimiento económico en algunos momentos hace que solo muy pocos sean los que se benefician de eso yo soy hijo de ese país de ese Uruguay donde el Estado corregía esas cosas o por lo menos la nivelaba o el Estado mientras mientras promovía que la riqueza creciera trataba de resolver de la mejor manera o trata de resolver de la mejor manera la cohesión social hay momentos donde nos resbalamos como país y se nos va eso y la cohesión empieza a ser agua por todos lados si eso tiene que ver con con lucha de clase creo que no lo explica solo la lucha de clase pero que hay intereses sociales distintos por supuesto pero también hay intereses corporativos que lo hablamos y lo vamos a seguir hablando entonces yo confío mucho en el Estado que no quiere decir un Estado más gordo ni más grande y tampoco quiere decir Estado sí, Estado no, no, no quiere decir que hay un rol hay un papel que el Estado a través de su gobierno que tiene que ver con orientación política determinada lleva adelante las acciones para que ese mundo que hoy es capitalista y es el que tenemos en todo el lado no deja enterrado un montón de gente permite nivelar un poco y a su vez genera algunos consensos que creo que hay que restablecerlo en este país porque hay uno capaz que se rompieron yendo a cuestiones más concretas ¿qué harías con la regla fiscal? ¿la mantenés? ¿la modificás? emocionó tanto la regla fiscal yo creo que no está mal lo entendí le pregunté a los que saben está bueno tener algún ahora hay cosas en este país de la macroeconomía que funcionan de manera no 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 reglada o no estipulada sino que es parte de un gran acuerdo medio sin sin firmarlo y que tiene que ver con algunas conductas de la macroeconomía que se mantienen a lo largo de los gobiernos este gobierno actual lo levantó como una bandera este yo creo que tiene que mantenerse no sé si hay que escribir tanto porque en realidad me parece que tampoco es que haya tanto escrito la regla es bastante laxa en ese sentido era la panacea la regla fiscal yo creo que hay que tener una regla fiscal creo que hay que tener una conducta en este sentido hay cosas que no nos pueden pasar no te podés ir hablamos de que hay que hacer inversión hablamos de gasto concretamente pero tenés que tener mucho cuidado el tema es optar cuando la torta es la misma yo creo que no hay mejor transformación tributaria y fiscal que hacer crecer la economía ¿no vas a tocar los impuestos? no voy a tocar la economía que crezca y recaudás más si vos tenés la torta más grande recaudás más no tiene misterio ya se modificaron en la transformación en aquella modificación que tanto dio que hablar que fue la reforma fiscal del 2007 no va a subir impuestos ni va a bajar impuestos no voy a hacer subir la economía vas a prometer esa baja de impuestos que está de moda en claro voy a eliminar todos los impuestos no es un disparate absoluto tendría que estar prohibido en campaña electoral hablar de estas cosas lo que hay que plantearse yo hoy tengo claro que hay un sistema instalado una forma instalada a partir de una modificación que hubo en una política tributaria que se instaló y que funciona y lo que hoy te corresponde es hacer crecer la economía para recaudar más y para eso hay que invertir en esto en esto y en esto capaz que es muy simple ¿no? pero a ver ¿a quién se le ocurre crear más impuestos cuando tenemos la situación que tenemos? yo creo que está bien así como está de verdad se simplificó mucho además ¿ustedes se acuerdan? ¿cuántos impuestos se eliminaron y se concentró en unos pocos? me pasa que por ejemplo perdón pero el compromiso de apostar a la infancia el compromiso de mejorar las cárceles los compromisos sociales todo de dinero sí y hay que gastar mejor hay que ser eficientes capaz que alguien tiene que perder para que alguien gane ¿no? y capaz que sí pero yo creo que el sistema tributario nuestro tiene resorte como para que eso funcione mejor me gustaría profundizar un poco sobre el tema seguridad social vos ya has dicho que la reforma que plantea el PICNT no es buena tampoco fue buena has dicho la reforma que implementó el gobierno ¿qué hay que hacer entonces? algo hay que hacer y seguramente durante tu gobierno también tengas aspiraciones de que algo se modifique en ese sentido por ejemplo el sistema mixto ¿se toca o no se toca? yo lo dejo lo que estaba en discusión si el lucro era bueno o era malo en esto yo creo que fue el arranque de la discusión del plebiscito y a mí me llegó a sentarme a conversar con él una vez de qué estamos hablando yo creo que se puede modificar se puede corregir pero el ahorro individual existe no solo a nivel de programa sino que a nivel de aceptación social ahora ¿funciona bien? yo creo que no hoy estás viendo que la gente empezó a cobrar su jubilación y la parte que le toca a la AFAP yo creo que se puede corregir este país siempre encontró esa vuelta y cuando el frente plantea un gran acuerdo de verdad sentarse en una mesa y no decir que te hago como que te escucho y pago lo que quiero sino llegar bueno va a llegar a un acuerdo ¿hasta dónde podemos estar? estamos acuerdos hasta acá esto no esto sí entonces lo que no dejalo afuera y empezá a avanzar porque acá lo que se vio es que el sistema corría riesgo con razón de si podía seguir bancándose y ahí que había que apuntar a los ingresos y se afectó solo a los trabajadores no se pensó en más nada entonces yo creo que hay gente muy capaz aquello de los como decían los expertos tienen expertos en todas las tiendas políticas no son solo de la coalición de gobierno yo creo que tenés que ver qué niveles de consenso obviamente el frente tiene que elaborar un plan de gobierno donde tiene que poner las primeras medidas y tiene que corregir de repente las cosas que se están haciendo o que se hicieron que se quedan cortas porque al final cuando se hizo la reforma esta de la seguridad social los mismos actores del gobierno la toquetearon tanto que dijeron bueno no sé si en realidad va a terminar dando los resultados que nosotros esperábamos porque luego hubo que pactar la interna de la coalición y se modificaron cosas la edad de retiro ¿se toca o no se toca? hay que analizarla hay que analizarla porque en realidad si vos cambiás eso algún estímulo tenés que darle a los que tienen que seguir trabajando alguna forma de premiar tiene que existir y por último los aportes personales y patronales ¿se tocan o no se tocan? hay que analizarla de verdad yo creo que hay que sentarse en una mesa reestudiar todo porque en realidad muchas de estas cosas van a aterrizar no sé cuántos años más adelante hay alguna que ya iban a impactar de inmediato este gobierno corrigió alguna que tiene que ver con la discapacidad por ejemplo la que me acuerdo ahora pero hay que sentarse en serio analizar en serio es cierto que el mundo cambia es cierto que la gente vive más en el mundo esta discusión se está dando ahora ¿qué pasa si te quedas sin laburo a los 50 años? ¿cuál es la oportunidad que este país te da? ¿qué pasa con los jóvenes? yo creo que hay que sentarse a discutir de vuelta a analizar no me gustó el proceso que se dio para la instalación de esta ley se empezó con un gran acuerdo se invitó a la gente del frente también después se decidió seguir con entonces si vos ya tenés resuelto hasta la interna que en realidad después nos dimos cuenta que no estaba tan resuelto porque adentro de la coalición le toquetearon un montón de cosas que terminó siendo medio frankenstein ¿la política de apertura internacional? pero a muerte la muerte pero ¿va el tema comercio está hablando? y bueno cuando basque propuso comerciar y vincularse con el que se descuide propuso con China cuando lo propone este gobierno pero hay industrias que van a cerrar siempre el pero y claro y eso hace la oposición metemos la a ver fue el frente el que empezó a plantear el tema de China y este gobierno le puso el pie en el acelerador cosa que es cierto por lo tanto yo estoy de acuerdo que se siga analizando y explorando y llegar a un buen término no sé si un TLC o lo que sea pero no hay que tocarlo con liviandad como diciendo ahora sí encontramos la salvación es un TLC con China y te pensás que va a ser en dos o tres años eso si todos sabemos que demora años y tiene que ser una política de estado de verdad ahora si vos decís nosotros sí que lo logramos no ustedes ¿a qué cuesta decir? ¿saben qué? vamos a seguir la misma línea vamos a ver cómo más en estos temas de políticas exteriores donde cuando vas al exterior cuando vas a conferencias cuando vas a ámbitos tenés que tener muy claro si vas a hablarle al mundo o vas a hablar para adentro y me parece que este gobierno ha caído en el error de hablar más para adentro que para afuera Samandu Orsi muchas gracias por haber estado un gusto gracias Fede por favor gracias a ustedes por haber estado ahí los esperamos la semana próxima que pasen bien este programa fue una presentación de de la semana Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz